hola que tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores me han pedido esta reacción de mal rendón un saludo para toda mi gente hermosa de ecuador de parte de este domi dominicano mi gente así que ya tú sabes esta canción se llama te arde recuerda suscribirte deja tu like y recordarte que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright suscríbete y señores empezamos súper súper bien mal rondón siempre hermosa linda maravillosa muy chulo señores esta canción suena muy bonita muy bien y no me equivoco esto es pop señores y qué bueno porque me tiene harto el reggaetón mentira señores yo amo el reggaetón pero contra le necesitamos cosas diferentes no voy a responder a bajarle a todo ok no tengo nada que álvaro bárbara mal rondón creo que esta canción está súper buena genial me encanta este ritmo creo que para su voz le queda espectacular no soy de nadie eso te arde creo que hay un enganche en esa en ese coro muy chulo me gusta señores mal rondón besos para ti está muy bien me encanta esta entrada este outfit está muy chulo espectacular señores me gusta le voy a confesar algo señores ustedes me ven aquí haciendo la reacción pero yo tengo un dolor de cabeza pero de eso se trata el trabajo señores porque para nosotros esto es un trabajo aunque mucha gente lo ve así pero créanme que el dolor de cabeza me tiene pero mal mal pero hay que disfrutar esta canción señores eso ahí me gusta muchísimo vuelvo y repito este enganche no soy de nadie eso te arde está espectacular así que todas esas fanáticas y fanáticos de mal rondón tienen que darle duro a esta canción escuchándola en ese carrito ahí que lindo ahí vemos el potencial de voz de mar sabemos que tiene una voz extraordinaria extraordinaria y eso lo vimos en el concurso en el concurso de méxico de donde ella salió señores espectacular bárbara bárbara eso ahí tuvo súper pero súper chulo ese tono de voz ahí subió pero se fue lejos señores bien bárbara esta canción está súper súper genial señores déjame ahí en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta canción bárbara bárbara esta canción sin palabra me ha dejado esta canción tenemos tres cosas buenas el vídeo espectacular el aufi de ella espectacular la canción tiene un coro muy pero muy llamativo muy bueno y ella como artista es súper genial bonita joven tiene muchísimo futuro señores no te vayas del vídeo por favor sin dejar tu like y suscribirte así que ya tu chao y y y y y